Si x elevado a y es igual a 1 Bueno, donde x es mayor que 0 y x es diferente de 1 Donde además nos dicen que x más y es igual a 4 y nos piden allá Llegar a x más x al cuadrado más y al cuadrado sobre 2 veces x Bueno, a partir entonces de esa expresión nosotros vamos a tener que calcular este resultado ¿Ya? Profe, ¿Cómo sería entonces? Vamos a partir de la primera condición Donde nos dicen que x elevado a y es igual a 1 Para que ocurra eso deben suceder dos cosas En primer lugar, x puede ser igual a 1 Entonces, si x es igual a 1, 1 elevado a cualquier número te va a dar siempre 1 O sea que y podría ser cualquier número real Esa sería la primera opción Claro, porque 1, como te vuelvo a recalcar Este, elevado a cualquier número siempre te va a dar eso Otra opción sería de que y sea igual a 0 Ya que todo número elevado a 0 Obviamente siempre cuando este no sea 0 Elevado a 0 siempre te va a dar 1 O sea que x puede ser cualquier número real Excepto 0, obviamente Y y sería 0 Entonces, esas serían las dos opciones Esas serían las dos opciones La que estás viendo y la que estás en otra Ya, profe Entonces, cualquiera de las dos opciones Corresponderían a la primera situación Pero, ¿Cuál es el detalle acá? Me dicen que x es mayor que 0 y diferente de 1 Entonces, como x es diferente de 1 No puede cumplirse esta expresión O sea que esta condición de acá Obviamente no se cumple Es incorrecto Entonces, optamos por esta opción Entonces, x puede ser cualquier valor real Diferente de 0 y y valdría 0 Eso es lo que se cumplió Pero aparte te dicen que x más y es igual a 4 Bueno, pero como en el primer caso Hemos dicho que y vale 0 Entonces, x tendría que ser 4 ¿Por qué, profesor? Porque 4 más 0 me da 4 Por eso Entonces, ya tengo los valores de x y y Y ya no me hago ningún problema Por supuesto Porque ahora voy a reemplazar en este dato Donde dice y elevado a la x Bueno, y vale 0 y x vale 4 O sea, sería 0 elevado a la 4 Más x al cuadrado x vale 4 O sea, 4 al cuadrado Más y al cuadrado Pero y vale 0 O sea, sería 0 al cuadrado Sobre 2 veces x Pero x vale 4 O sea, 2 veces 4 Bien, obviamente que estos son 0 y 0 Se van, ¿no? No están de más Solamente me quedaría 4 al cuadrado Que es 16 Y abajo 2 por 4 8 Dividiendo 16 entre 8 Sale 2 O sea, sería Raíz por A de 2 La respuesta Muy bien La clave La clave La c De seguir chica La clave La clave La clave Gracias.